En operativo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada GAULA de la Policía Nacional del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados siete miembros del Frente 12 de las disidencias de las FARC en la vereda Cuatro Boca, zona rural de Barranca Bermeja. Y es una muestra del trabajo articulado de la Policía, del Ejército y de la Fiscalía. Como yo le he venido diciendo, estas estructuras, estos bandidos, hay que combatirlos con inteligencia y con procedimientos judiciales. Acá se suma la inteligencia de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, el trabajo de investigación y el trabajo procesal de la Fiscalía General de la Nación para emitir cuatro órdenes de captura y en los allanamientos, que son once allanamientos que se hacen, capturar a otros tres bandidos del Frente 12 de las FARC que nos amenazó, que amenazó allá al Magdalena Medio, ya están a buen recaudo de la justicia. Yo creo que con esto le demostramos a los comerciantes, a los ganaderos, a los finqueros que hay que confiar en la autoridad, que hay que dar la información porque los bandidos tarde o temprano caen. Este operativo incluyó once diligencias de registro y allanamiento, logrando la detención de cuatro personas con órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada y tres capturados en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Durante las diligencias, las autoridades incautaron tres armas de fuego, panfletos, seis cartuchos de 38 milímetros y cinco teléfonos celulares. Con más de 100 hombres, llegamos al sector de lo que corresponde a la Ciénaga de Lopón, en la vereda de Cuatro Bocas, en el municipio de Barranca Bermeja. Con las tropas, realmente con policía, con fiscalía, y tras un año de desarrollo de tareas de inteligencia y judicialización, hemos logrado llegar durante las últimas horas para continuar desarticulando el autonominado de Frente 12. Durante el último año ya se han realizado cuatro operaciones, de las cuales se han dado golpes contundentes, precisamente por esa articulación que se dio liderada por el señor gobernador en el concepto de la acción unificada. Este concepto nos ha dado que durante la madrugada, el día de hoy, se han capturado siete personas pertenecientes a esas estructuras, dentro de los cuales distinguimos uno, que era el cabecilla de finanzas. Él era el encargado de recibir los dineros y determinar a quienes tenían que extorsionar o secuestrar en las diferentes regiones del Magdalena Medio, y a su vez traer todos los diferentes elementos de material de guerra e intendencia para desarrollar su organización. Y el segundo, que corresponde a un cabecilla, el cual era el desarrollador de todo el componente armado. Él era el encargado de delimitar cuáles eran los homicidios, qué sitios se tenían que extorsionar, cuáles eran los sitios de apoderamiento de hidrocarburos que tenían que desplegar a lo largo y ancho de la jurisdicción. Con este golpe continuamos de la mano de nuestra policía, de la mano de nuestra fiscalía, de la fiscalía 14, adscrita al grupo GAULA, precisamente desarrollando una cadena de golpes para mitigar esos factores de extorsión e intimidación que se están dando a lo largo y ancho de la jurisdicción. Entre los capturados se encuentra alias Juancho, señalado cabecilla militar de esta estructura, quien se dedicaba a extorsionar a empresarios, ganaderos y contratistas de Ecopetrol mediante panfletos y videos enviados por redes sociales. Según informes de la Policía Nacional, en este mismo hecho fue capturado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuatro Bocas. Hemos logrado ya este gran evento operativo, dando quiebre a las finanzas criminales de estos delincuentes que gestaban entre 50 y 6 millones de pesos mensualmente a través de extorsiones que generaban al sector de empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores. Aquí hay algo de resaltar, que no solamente es esa actividad que venían gestando, sino que desde el 2023, mediados de 2023, me recordará, venían cometiendo diferentes actividades terroristas, pseudo-políticas, generando terror en algunas comunidades. Eso es importante decirlo porque con esto vamos a dar todavía más contundencia a las acciones operacionales. Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por concierto para delinquir, extorsión agravada y porte ilegal de armas.